Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a dar cosas? Soy Wart y aquí estamos de vuelta con la aventura épica de World Warcraft y hoy vamos a continuar con la misión de la Selfie a completar la cámara para que pueda aparecer completamente en nuestra interfaz de regalos miren, al final buscamos aquí cámara cama también miren, necesitamos completarla que sea el nivel MK2 porque la que tenemos es la MK1 miren, aquí está ¿vieron? tenemos la cámara normal así que vamos a completarla hay que ir a un lugar muy pero muy lejos aceptamos misión, igual, esa zona es la que vamos a continuar nuestras misiones épicas por Azeroth claridad y cristalidad bien, aceptamos ¿What? me van a dar un oro y 13.000 de princesa recoge un fragmento de cristal pristino de la materialca de la espina de cristal en la isla Johanba adentro de vega tuerca de espina ahí está, mira, hay estera que nos va a dar el MK2 con tres filtros se vincula a nuestra cuenta y un oro y 13.000 de experiencia aceptamos muy bien entonces listo, ahora si nos vamos para esa zonita ya llegamos, la zona es esta miren, nos marca en el mapa de este lado y para saber dónde estamos estamos aquí, hay que pasar por el bosque de los ocaso y aquí está, la zona villadora uh, interesante y muy acogedora pasamos estos tres mapas y llegamos acá los enemigos acá son peligrosos y esta criatura la he conseguido aquí esa fue para la mazmorra o para estar bien preparado voy a activar todas las misiones que eso será en los próximos capítulos haciéndolas porque aquí hay cositas interesantes y buena experiencia miren, 6900 experiencia y esto mejora un montonazo a mi equipo aceptamos este hay que ir a buscar a alguien por eso es tan poquito y este señor necesitas ayuda hay que buscar a alguien más si miren 6900 y hay que parece que derrotar a este señor voy a hablar con él listo hemos activado todo lo que se podía por aquí y ahora si nos vamos a esta zona bueno venía de paso para ir a la zona y miren eso voy a ver si lo capturo si, si como se captura eso tiramos una trampita por aquí tiramos análisis nos acercamos si es capturable oh ha desactivado mi propia trampa espero que nadie venga a atacarlo que no venga el tigre ese venga venga ah específico si específico pero el problema es que me pueden atacar la trampa hielo porque ese coso es gigante vamos aquí y le damos se ha congelo ay que elegante vamos a tener una mascota y atacó enseguida miren ese oh pegaduro bien bien tenemos un simio elegante vamos a ver que esta tigra tiene especial mascota tiene bofetada vamos aquí carga bien es de soporte me interesa listo listo tiene dos esquil especial bofetada y esto lo demás es normal bueno pero interesante es raro oh de gigante pasa ahora a ser pequeñito no por cierto hay que coger recursos y lo trasquilamos no me gusta robar claro no te gusta robar bien perfecto y eso es que tu lo mataste mapa todavía estamos a mitad de camino hemos llegado miren eso del 32 será que nuestro simio puede no creo voy a cambiar al basilisco que es más fuerte tiene más estado de resistencia que el me quito este sacamos a este retirar de e invocamos al basilisco ahora sí a darle hay que derrotar eso tiramos aquí uno y dos tiro de hielo curamos a nuestra mascota uy invocamos a los demás hay que derrotarlo curamos ay 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 tiramos invocaciones especiales vengan acompáñenme garrazo especial atacamos curamos ponemos defensa garrazo tiramos todo lenteamos ataque máximo crítico con bestia garrazo especial le damos le damos y 200 experiencias no dieron mucho porque este es de una misión especial va con el dot ahí está si lo que hay que hacer ahora es devolvernos estamos estamos de vuelta si vamos a entregar la misión y que nos completen la cámara si señorita claridad cristalina el cristal fragmento de pristino mejora nuestra cámara nos dan un oro elegante y 13.000 de experiencia no está nada mal completamos bien y acaba la cámara miren ahí a ver uso mejora tu cámara selfie a la versión MK2 con 3 filtros exclusivos clic derecho mejorando para el ente tiri 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 tiri. listo juguete ahora si es un juguete oficialmente vamos a revisar vamos a ver antes de usar la camerita eh por aquí debería estar a ver a ver ese es uno No aparece misteriosamente la cámara No sé por qué no aparece Debe que hacer este Vamos a colocarlo aquí para ver No ¿Cómo lo usarían los otros personajes? Si esta es la MK2 Generalmente debe que hacer como los jugueticos Normales A ver por aquí debe tener uno Este me lo dejo Usar en cualquier parte pero la cámara No, bueno pero Es sencillo con los pasitos que le mostré Cómo hacer la cámara sin gastar Tanto recurso Vamos a probar la cámara Bueno no he cerrado ni nada Quien sabe, problema del servidor Ah, ahora si Es que no la había activado, bien Perfecto, eso es una Mardada interestelar Bueno, ahora si debería estar Activada por aquí, vamos a ver Cámara Ahí está, ahora si apareció Vamos a buscar Cámara Ahora si Bien Voy a llamarla Eh, si Dame la cámara Ahí está Aquí tenemos la interfase Ahí están los filtros Vamos a poner filtro 2 Uh, elegante Filtro verde Fantasmagórico Filtro 4 Algo oscuro Mirenlo Filtro 5 Eh, no tenía ningún filtro Oh, todavía no tengo el filtro ese Tendré que ver Cómo se Altena entre los filtros de fondo Tenidos para la cámara Bien Ahí está A ver filtro verde Si Si Señor Está elegante Y con eso Terminamos con los filtros Vamos a salir la cámara Pero antes de eso Lo que vamos a hacer Es Abrir aquí Token contenido Si Paquete de regalos Joyatron 5000 Otra vez encontré El NPC Y vamos a darle Para ver que me dan Si me vuelve a dar La mascota Probablemente la venda A ver Le damos Y me dio De hacer Level 90 La invisibilidad Espera todo Hombre sigiloso Usa Oculta el usuario En tu campo El hombre sigiloso Esto que es No sé si es un equipo Bueno Me dio Mensaje cifrado Me dio esto Agrega algo De acompañar A fotos Selfies De tus amigos 5 minutos Tiempo Un añade Un juguete A tu caja de juguetes Ay bien Es un juguete Elegante Vamos a darle Clic derecho Otro juguete Y es necesito Level 90 Bueno amigos Ya saben Si quieres Capítulo Épico De Warlord Darle like Suscríbete Comparte Conmigo Recuerda Activar Las notificaciones Para estar pendiendo De mis nuevos videos Nos vemos Próximamente Chao